y qué onda mi people gamer, cómo están el día de hoy chicos, espero que excelentemente bien Miguel Mertáquez, M.K.I. Carrey, bienvenidos a este quinto día de enfrentamientos donde en esta ocasión vamos a ver el grupo E de esta cuarta temporada de la Liga Gears Lounge No Limit, donde en esta ocasión le toca abrir a los chicos de TDS vs el Team Vice, y bueno aquí como siempre comentando con nosotros, M.K.I. of Tiger. Gente, muy buenas noches, bienvenidos a este quinto día de contratiempos ahí en live y muchísimas cosas, pero al fin ya estamos listos aquí, así es que vamos a ver qué procede con este enfrentamiento, porque yo creo que se va a poner bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a ver jugar a los chicos de Vice vs los chicos de Terror Squad, a los chicos de Terror Squad les falta por ahí un jugador, la verdad no sabemos por qué, pero bueno ya tardamos mucho, de hecho empezamos muy tarde, es la primera vez, creo que en varias ligas que empezamos a 10 minutos después, 15 minutos después, pero por cuestiones de actualizaciones de Xbox y ese tipo de cosas, así es que Dika cámbiame el lugar, vamos a escuchar a los chicos de Vice, así es que este, bueno, pues vámonos, vámonos gente, ya estamos listos, no hay que perder más tiempo de Vice vs Terror Squad, ya los tenemos aquí listos, así es que vamos a darle y pues ojalá y su jugador cuarto se les una, ya Dika, porque si no esto ya fue GG para estos chicos, y pues muchísimas gracias, perdón, muchísimas gracias a las más de 100 personas que ya están aquí viéndonos, y pues gracias Dika, y si me decías ahora sí. Perdón, no te preocupes, este, que pues efectivamente como comentas, no digo, es un enfrentamiento de 4 jugadores vs 3, obviamente siempre tiene que ganar el equipo que tiene la ventaja de ese jugador de más, pero aún así todo puede pasar, no, he habido bastantes veces donde nos sorprenden muchos equipos con 3 jugadores, no sé si te recuerdas, hubo una partida donde 3 chicos le ganaron un equipo de 4, ¿no? Entonces estuvo bastante interesante y bastante impresionante, pero sinceramente no recuerdo a los chicos de TSE, así que bueno, veremos cómo juegan el día de hoy, pero sin lugar a dar no será fácil teniendo en cuenta que son los chicos de Vice y que además están completos, vamos a escucharlos, ¿Tienes uno, Blas? ¿Puedo usar arco o no? Soy noob, no sé nada, tengo dos acá wey, está abajo wey, No, pues ya fue GG mi estimado Vika, para estos chicos. Sí, yo creo que sí, ya fue GG, fue bastante rápido esta ronda, les pasaron por encima literalmente, pero bueno, era algo que iba a pasar teniendo en cuenta que los chicos de Vice están completos, no, ni modo, esas cosas pasan, por eso los chicos de TSE registraron un roster de 6 personas para que no suceda este tipo de cosas y ahorita pues los van a dominar totalmente, si toman la, si se apoderan del boomer rápidamente, si ganan esas granadas fragmentación, no van a tener oportunidad los chicos de TSE de defenderse, pero impresionantemente, toman el boom con los chicos de TSE, pero rápidamente me los descuentan, Granada, bye, toma, adiós, 2 a 0, 2 a 0 y pues bueno, yo creo que este enfrentamiento va a acabar rápido Vika, eh, rápido. Sí, no, obviamente, yo creo que sí va a acabar rapidísimo, pues bueno, de aquí nos vamos a comparar de la demora de las actualizaciones y todo ese show, pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que hacen ahorita en la cabana, nos manda el chico, el MVP, que es Vice Eyeblast, vamos a ver qué es lo que hace, cambia la Nasher, va a tomar ese lado directamente por el arco, creo que no lo va a agarrar, tiene a uno chico de frente, muy bien ahí ese chico de TSE, lo espero bastante, bastante bien, pero Vice Maddox hace rápidamente el descuento con esa granada incendiada, lo cual lo pone en una muy, muy mala posición, y aún así aprietan bastante bien aquí los chicos de TSE, haciéndole el 2 a 1 a este chico que está un poco distraído, muy bien Maddox otra vez con esa presión y con la Snoop, después de subir una granada fue bueno, más para alejar que para intentarlo matar, pero este chico ya está haciendo problemas, 2 contra 1, pero ¿y quién saca la Lancer? ¿alguien sacará la Lancer? Bueno, por lo menos lo acabaron en el mes de 3 a 0. 3 a 0 Dica, y rápido los chicos de Vice tienen que aprovechar esta ventaja, porque no se les va a venir dos veces, y vamos a escucharlos Dica, a ver qué es lo que dicen, pero pues bueno, GG, ¿no? Ya me dijeron que disputaste Identity, que perdiste tu récord de 30 a 12 en el OE. ¡Lanzando humo! Si yo tuviera el OE, sería bueno. ¡Enemigo localizado! ¡Oh, no mato! ¡Ay, hombre! ¡Eh, Blast! ¿Qué pasó, men? ¡Están afuera! ¡Están afuera dos! ¡Los dos están afuera! ¿Qué? ¿Qué quieres que haga, man? ¡Armado, ahí listo! ¿A poco? ¡Los tienes enfrente, Blast! ¡Los tienes enfrente, Blast! ¡Bruh! ¡Miii! ¡Miii! ¡No mames! ¡Winchi! ¿Tampoco jugabas no DLF con ellos? Bueno, contra a nosotros, sí. No, bueno, este chico Aetoms está muy lagueado, ¿eh? No lo había visto. Lo chismeó, aquí está. Bueno, pues, uf, les puede tener... Les puede complicar bastante si este chico... ¡Uf, lagueadísimo! Si este chico va a estar así en todas las demás partidas. Ahora que está fácil, que son tres jugadores, bueno, no hay ningún inconveniente, pero después, ¿vene? Pues sí, vamos a ver, vamos a ver, porque... Pues ahorita ya les empataron la ronda, ¿eh? En el camión, en el camión grande, no, en el camión grande. El otro va para el otro lado, allá. Sí, y yo creo que los chicos aquí de TS van a intentar buscar un punto muerto. Buscando un punto muerto en esta ronda, intentando después en la siguiente, intentar otra vez buscar otro punto muerto. Pues bueno, por lo menos les podría dar un punto. Aquí son los chicos de Bates los que van a tener que apretar y van a intentar, pues, ganar la partida. Si no es que los chicos de TS se ponen listos y le sacan los dos puntos muertos. Está lagueado, está lagueado, está lagueado. Espérame, güey. No, es que estoy bien lagueado, güey. Él tiene... Boom. Soy malo, bro. ¿Para qué me vintan? Si sabe cómo me pongo, ¿para qué me vintan? ¡Como te enseñe, hijo! Para de gritar, man. Y oí que juega, como te enseñe. El otro está. El otro en el boomer, claro. Yo sé, yo sé, yo sé. ¿El otro? No, güey. Tanto huevo, no se hizo huevo con el sniper. Uy bueno ya se unió por ahí uno de los TS Ya se les completó su roster Uuuuu No pues los chicos deberían de aprovechar Para pushear los que traen Boomer Porque campeando va a estar difícil El de arriba tiene Boomer Están costales Atom Ya se bajó Siguen costales Tengo frío Mira avienta la granada coche Y que el Blas Lo cruce Ahora es como todo un mexicano No bueno ese sniper Malísimo No empuje No pues no Se compran yo creo que el punto muerto Creo que es lo más listo para los chicos de TS Creo que es lo más acertado Sinceramente comprar un punto muerto ahora Porque en la siguiente ronda podrían hacer lo mismo Y recordar que en la siguiente ronda no hay Boomer Que sería el arma más peligrosa de De las dos rondas de este mapa Y podrían comprar otro punto muerto Y llevarse por lo menos un punto Rescatar un punto Pues si Pero bueno mira aquí Sucede que ya Ya tienen a su roster completo Así es que cuidado Pues bueno Te la dejo esta Vale perfecto Estamos viendo al MVP Que es Blas todavía Lo hace bastante bien Recibe bastante bug Ahí le pegan muchísimo a este chico Está bastante tocado Pero se coloca muy bien Ahí esquivando un poco Y va a llegar por la espalda De este chico Y no se va a percatar Pero uy no fallece No malísimo Atoms acaba de hacerlo bastante mal Ahí también Acaba de quemarse El mismo creo Como a su compañero No lo alcancé A ver si fue el mismo Y son dos chicos DTS versus Uy bien Maddox Aquí lo van a derribar Ahora El detalle después de ver esta ronda La cual veo que fue Totalmente Ampliamente dominó A los chicos de DTS ¿Les conviene dejar punto muerto? O jugársela Y tentarles Por los tres puntos Pues les convendría Usar el punto muerto Pero bueno Pues ellos quieren ganar Y pues también lo hacen bien Ya sacaron una ronda Primera ronda Para los chicos de DTS Bueno obviamente También recordar que Están prácticamente A una ronda de perder En cualquier O sea los chicos de DTS Y además de eso Pues bueno Si hay otro punto muerto Pues sería Un punto para cada uno Se van a arriesgar los chicos A intentar pues al parecer Buscar la victoria Buscar esos tres puntos Sí exactamente Pues bueno Vamos a ver Porque los chicos están Bastante Ya están bastante seguros Con cuatro Con los cuatro jugadores Vamos a ver si no me los cruzan Por ahí Pero no Por lo menos no agarraron Ese boomer Ya hicieron la primera baja Allá atrás Y pues Uy cuidado Muy bien Que se le acaba de cruzar Este chico De Teldrax Uy cuidado Ahí también No que mal jugó Ahí Uy casi lo mata Dica con esa granada Y pues bueno Vamos a ver el tres Contra Contra No ya Esto fue Yirica Ya Fue y pues bueno Uy pues como tú decías No creo que era mejor Dejar a ese chico De botado Salir corriendo todos Y dejar el punto muerto No Pero pues bueno No decir Que sea Ellos no lo quieren así Y pues nada Terminan este Si pues bueno De manera De manera Anticipada Bueno O de manera Este Prematura Los chicos De De Vice Están en primera posición Todavía falta ver Todavía falta ver Lo que venga Están de manera temporal 4 a 1 Y pues bueno Están de manera temporal En la primera posición Pero todavía falta Que se jugarse mucho En esta liga Así es que esto No es Este Nada más es por ahorita Pero bueno Dica Vámonos al siguiente Enfrentamiento Like y favoritos Gente de YouTube Recuerden que los amamos Cuídense mucho Adiós Bye bye Vámonos Dica Llevamos prisa hoy Chao Chao